La de la mafia que iba a ser una trama estilo novela policiaca. Ten cuidado con atacar mucho que entonces me atacas a mí, cabrón. Por si acaso aviso. 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 ¡Suscríbete! Esta zona es restringida. Para quedarme allí, ¿sabes? En un principio. Espérate. Creo que está ahí. ¡Suscríbete! 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 Esto está entre medias. ¡Suscríbete! 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 pulpe este es cuando cuando está la peña de España como para hablar, ¿sabes? es que lo mismo podría decir yo de los españoles es que no es meme, ese es el problema porque cuando alimentas el meme es cuando realmente pasa el racismo a tal punto de que hay porque yo he tenido muchas pero muchas peleas por situaciones así vale, daré por hecho que es aquí porque entre meme y meme pues alguien se calienta, ¿sabes? mejor no llamar la atención cuando alguien se calienta ahí ya no hace tanta gracia vale, ¿dónde está? vale, ¿dónde está? aquí es una movida, ¿eh? porque te lo juro el estar no sé te pongo un ejemplo ¿vale? ¿qué tipo de arma te gustaría llevar? creo que en este juego está la que me gustaría me gustaría llevar una una daga larga en plan el típico cuchillo largo solo que en términos D&D sería sería una daga es 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 ojalá toda mi vida hubiera consistido en beber cerveza y mear seguro que podría haber sido así no me temo que no pudo ser utilicé a la orden para llevar una vida de embriaguez pero pagué la cerveza con sangre qué triste vale oxford lincoln y a chos oxford lincoln oxford oxford lincoln 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 no puedo pero oxford lincoln oxford 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 sí vale dejo la marca para saber dónde es posada pose posada de buckingham vale tenemos que ir a la posada de buckingham Bakkin, bakkin, bakkin Bakkin, 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 bakkin Bakkin, bakkin Bakkin ¿Dónde coño? Bakkin, aquí Va a ser la primera partida que juegue a los dados aquí No me acuerdo cómo funcionaban Pero tengo que ganarle Pues a ver si te contesto tan rápido Y así puedes ponerte fuerte con ello Está bien Yo en la mía Iba Iba a ser muy Muy poco libre O sea, en vuestras decisiones iba a ser totalmente libre Pero en cómo creéis el personaje no Porque la mía sí que iba a ser una masacre No, 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 no No, 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 no Gracias. Porque en la que en la campaña bélica iba a hacer como un como un RTS, ¿sabes qué género de juegos es? Vale, tú sabes el Age of Empires, los juegos, en plan que tú tienes un ejército y tú mandas sobre el ejército. En plan, no tienes un personaje como tal, sino mandas sobre un ejército, pues cada uno iba a tener un pelotón, ¿sabes? Y por cada batalla ganada y tal, ibais a perder muchos soldados, pero con el dinero podíais reclutar a más. Literalmente ibais a jugar a soldaditos. Sí. Por eso lo dije, en plan... No va a tener nada que ver con D&D. Pero hoy va a ser un juego de rol. ¡Ah, Orlo! Juega una o dos partidas conmigo. Juguemos. Te noto impaciente. Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cómo funcionaba este juego? Gracias. A mí me ha gustado en que dos partidas van al primer jugador en reducir a la salud de cada ronda de otras fases. Fase de tirada, los jugadores lanzan dados. Los ganancias de pichas por invocar a vivir en la fase de... ¿Vale? ¿Vale? Cara. Soy la polla. Fase de tirada. Al inicio de cada ronda, tu adversario y tu nariz para tirar dados. Puedes lanzarlo hasta tres veces. Pues entre una y otra tirada, podrás elegir qué dados quieres conservar. ¿Vale? Uno de daño, uno de bloqueo. Uno de daño... Uno de daño, uno de bloqueo. Roba uno, gana uno. Bien. Interesante. Interesante. Vale. Esto servirá. ¿Full ataque? Hostia, pero full, full ataque